Bueno, buenas amigos, estamos en un video más aquí en Maná, bendición de Dios, pues aquí tenemos a nuestra querida amiguita Doña Soiglita, como ya varios suscriptores la conocen, pues aquí pues la tenemos, la vigiamos hoy va Doña Soiglita para que viniera porque ya muy noche pasa va, y se va de madrugada va, me voy bien de madrugada, cuatro ya voy, pues aquí Doña Soiglita usted no se esperaba va, la sorpresa, fíjese como es de lindo Dios, Doña Soiglita le tenemos una sub bendición que le mandó, quien mi querida Araceli, pues le voy a hacer entrega de esta bendición que le mandó ahí nuestro suscriptor Ángel Chiriboa, yo lo vendí a Chiriboa, pues él siempre pensando en las necesidades de las personas y que Dios le bendiga, que Dios le multiplique todo lo que él hace, ese gran corazón que tiene para las personas, le voy a hacer entrega a Doña Soiglita, pues él mandó la cantidad de 538 quetzales, yo me lo vendí a Doña Soiglita, yo me lo vendí a de multiplicar, 338 quetzales, está aquí, esa es la cantidad, mira amor, bueno pero él ya sabe, ahí está, ahí está amor, ahí está, ahí está, ahí está, 538 quetzales, que él mandó pues ahí para para lo que usted, La medicina Ajá, más que todo para la medicina Me dijo para que lo que ella Necesite más, o sea que le precise Más, verdad Y entonces ahorita lo que estamos pensando Que era ella la medicina Yo pienso que Yo me hace más falta la medicina Porque yo he sentido que me ha bajado Bastante con los pocos que Ah, le ha bajado, si le ha bajado Si, me ha bajado bastante Si los tenía bien curazos Si, pero ella me bajó bastante Y ahora solo es el gran dolor Pero primeramente Dios Que con otro sobre Yo me voy a recuperar Primeramente Dios Si, es que ese día que Nosotros hicimos el video Nos abrigimos, hicimos todo lo posible Por conseguirle Un sobre a doña Zoila Y pues ese ya se lo terminó Y solo Le dijimos, vamos a probar A ver como le cae Y de repente pues Vienen bendiciones para usted Y se le sigue comprando Y cabal Y mire que A los dos días Digo yo, verdad Que mandaron esta bendición Y no se la había podido entregar Por el motivo de que usted no estaba Si, yo trabajé el domingo También Y el domingo lo hacía gustar Y no estaba Si, como yo trabajo Y como digo yo Pues Dios, gracias a mi Diosito lindo Que me da fuerza También para Aunque sea renqueando Porque sabe Dios Como ando chenqueando En mi dolor Pero allí ando trabajando Si Entonces lo va a hacer Entre la doña Zoila Bueno Y pues allí usted Ay, yo mi medicina Ahí está Cien Cien Ahí está Doscientos Trescientos Cuatrocientos Así es Quinientos Veinte Quinientos veinte Quinientos treinta Treinta Quinientos Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Doña Zoila Ahí está Que Dios me lo bendiga Y le multiplique a Chiriboa Y que Diosito me lo siga bendiciendo Grandemente Porque Dios dice que Él derrama bendiciones Y dice que Él derrama bendiciones espirituales Y materiales También A esas manos Gracias Chiriboa Y que siga Haciendo Que Dios le va a multiplicar Grandemente Usted está muy contenta Yo estoy contenta Con él Y con los demás Estrultores también Que Dios lo bendiga Y no se lo esperaba Doña Zoila Y no me lo esperaba Yo Yo no lo esperaba Pero que Dios lo bendiga Así es Doña Zoila La verdad Doña Zoila Está muy contenta Pues ella me contó Un día de Esto Antes del domingo Me contó Que ella como pudiera Iba a comprar Otro de sus dos sobres Porque le había caído bien Y me alegro Doña Zoilita Que le llegó Esa bendición Y Dios es lindo Sí la verdad Dios es lindo Y bueno Gracias a Dios Vea al Señor Por estocar esos lindos corazones Yo la verdad No me quejo No me quejo En esta forma Doña Zoilita En nuestro canal Y nuestro canal Gracias a Dios Es bendecido Usted se ha fijado Es bendecido Gracias al Señor Vea En que hay veces Hay mentes negativas Vea Como siempre van a ver Pero Dios Se encarga de todo eso Nos importara Hacer todo esto ¿Verdad? Y bueno Dios Dios ve Nuestro esfuerzo El aprecio Que tenemos Hacia las personas Dios es el que conoce Nuestros corazones Y ahí pues Dios sabe Que lo hacemos De corazón Y ustedes pues ahí Pueden ver Si nosotros ahí pues Lo hacemos con sinceridad O no ¿Verdad? Pero sí De todo corazón Se lo digo Lo que hacemos Nosotros lo hacemos De todo corazón Sí Pues así es Doña Zoilita Pues Doña Zoilita Siempre pues Diosito lindo La ha premiado Y en alguna forma Vea Otra pues hoy pues Esa gran bendición Para mí pues Es una gran bendición Ella no se lo esperaba Y para que vean Ustedes el gesto También de maná Bendición de Dios Pues ella pues No pasa acá En su casa Y pasaron anotando Para unos víveres Vea Pues de Doña Zoilita Y entonces Yo le dije al muchacho Pues que podría dejar Aquí este El cuento Ah que yo se los iba a ir Ajá correcto Yo se los iba a ir A recibir Porque ella no podía Y pues este Ella no podía Este Y los va a recibir Ajá porque tenía Que trabajar ¿Verdad? Y entonces No viva Aquí están Yo buscándolos Ahí Ahí ayudárselo Pues nosotros Los recibimos Vea Porque así somos Los recibimos Y ahí está La bolsita De Doña Zoilita Mira Doña Zoilita Lleva aceite Ahí están las bolsas Miren Ahí pueden ver Familia Ahí está Miren Lleva moj Azúcar Frijol Aceite También Y pues allí Como pueden ver Pues uno pues Hace lo necesario ¿Verdad? Lo que Sí Así es Y Doña Zoila Los conoce Desde ya tiempo Ella sabe Quienes somos nosotros Gracias a Dios Vea Doña Zoilita Vea Doña Zoilita Usted pues Sí Doña Zoila También ella Entregaran estos Vibras Tenía que firmar Ellos Pero Como Doña Zoila Solo firma Con Con el dedito Con el dedito Entonces le dije yo ¿Verdad? Si podía ¿Verdad? Y me dijo él ¿Verdad? Sí Está bien Como esto Es de parte De los alcaldes ¿Verdad? Sí Esa es bendición De parte de los alcaldes De los alcaldes Que Dios bendiga A los alcaldes Así es La verdad Pues Doña Zoilita Pues dándole gracias A Dios Vea Por esas bendiciones Y nosotros Como le digo Siempre Usted como los conoce Ya bien a nosotros Usted sabe Que lo hacemos Con mucho gusto Cualquier cosa Ahí estamos Gracias a Don José Que Dios le disciplin Que Don José Nuevamente Así es Pues Muchísimas Viene que Este Nos dilatamos ¿Verdad? Porque dilató La reunión Sí Primero hubo reunión Y luego Este Entregaron los Vibras Ajá Sí Por si le gusta El Mosh Mire Ahí le dieron Bolsona de Mosh Y arroz Brijoles Arroz Azúcar Y que allí Está Sí Esta es harina ¿Verdad? Sí Es harina Tiene frijol Ay que lindo Arroz Y azúcar Y aceite Y me está diciendo Ya soy la Mire como Dios Tan lindo Ya no tenía aceite Ya soy la Por eso Todo Todo va por añadiduras Yo siempre he dicho eso Así es Que todo va por añadiduras Así es Así es Amigos Muchísimas Gracias Esperamos en Dios Que les guste este video Familia hermosa Allí pues denle like Compartan Compartan Pues La verdad Nosotros lo sentimos muy contentos Con la obra Que Dios Pues si pone Para todas esas lindas personas Tratamos de ser lo mejor Y que Dios bendiga Nuestros suscriptores Donde quiera que estén De antemano Maná bendición de Dios Les dice Muchas bendiciones Que Dios me los cuide Hasta la próxima amigos Así es Gracias por ese apoyo Dios bendiga Gracias Ángel Chiriboa Adiós Adiós Ángel